Un estudio demuestra que el estrés en la infancia y en la adolescencia puede modificar el cerebro. En JAP de Salud sabes que nos hemos ocupado en muchas ocasiones del estrés y de los peligros que conlleva para nuestra salud. Hoy nos hacemos eco de un estudio que indica que esta peligrosa dolencia de la sociedad actual puede modificar el cerebro en las primeras etapas de la vida. Juan Nacher, investigador del Grupo de Psiquiatría y Enfermedades Neurodegenerativas de Incliva, jefe del Grupo de Cibersam y catedrático de Biología Celular de la Universidad de Valencia, ha dirigido este estudio. Señor Nacher, ¿las experiencias negativas o estresantes sufridas por los más pequeños pueden tener consecuencias cuando crezcan? Sí, de hecho hay gran cantidad de estudios, de evidencias que apuntan a que las personas que han sufrido maltrato durante las primeras etapas de su vida tienen más propensión a desarrollar enfermedades psiquiátricas como la depresión o el trastorno bipolar. Parece, según arroja su estudio, que afecta particularmente al género femenino. ¿Por qué es así? Quiero decir, ¿influye el sexo en la respuesta al estrés? Nuestro estudio está hecho en ratones, en animales y sí que los efectos que vemos son más importantes en hembras que en machos, pero también hay estudios hechos en mujeres que han sufrido maltrato durante la infancia y la adolescencia y también se observa una mayor propensión a desarrollar trastornos psiquiátricos. Si esto es producido por un factor unido al sexo o si es también por la mayor carga emocional que han de soportar las mujeres durante la vida, es algo que se tiene que explorar todavía. En los últimos tiempos se habla mucho de la neuroplasticidad, es decir, de la capacidad que tiene el cerebro para seguir aprendiendo durante toda la vida, para ser flexible. ¿No se pueden entonces, Juan, revertir esas consecuencias negativas derivadas del estrés? Sí, sí se pueden. De hecho, hay estudios realizados en animales en los que se puede revertir, por ejemplo, mediante la resocialización de los animales, esos efectos del estrés y también hay evidencias que el apego y la sociabilidad en humanos pueden disminuir los efectos que tiene este estrés en la vida temprana sobre el desarrollo de enfermedades mentales. Es decir, que como somos seres gregarios, si nos centramos en el ser humano, claro está, si a pesar de haber sufrido esas experiencias estresantes, traumáticas, malas durante la infancia, después a lo largo de nuestra vida revertimos esa situación con más contacto humano, con más cariño, con más cercanía, con experiencias positivas, sí se podría llegar a revertir ese daño, entre comillas, ese daño que se ha sufrido, que ha padecido nuestro cerebro. Sí, en algunos casos sí, después en los casos en que la patología es más grave, probablemente necesitarán de distintos tipos de terapia, psicoterapia o fármacos para intentar revertirlo, pero en cualquier caso, probablemente en la mayor parte de los casos sí que son situaciones que son reversibles con el cuidado necesario. A mí me llama la atención una cosa, el ser humano es adaptativo por naturaleza y de hecho por eso hemos llegado hasta donde hemos llegado, es decir, por la evolución. ¿Por qué no conseguimos adaptarnos a algo que ya es tan cotidiano como el estrés? Pues es una buena pregunta y probablemente es porque nuestro cerebro está diseñado para soportar unos niveles de estrés bastante más bajos que los que nos ofrece la sociedad actual. Y estos niveles de estrés tan altos y tan prolongados que sufrimos, nuestro organismo hasta un cierto punto los puede tolerar, pero a partir de ahí no los tolera y entonces empiezan a ser patológicos. Me gustaría que nos ayudase a aclarar algo. También en los últimos tiempos hemos leído, escuchado, acerca del llamado veneno en la sangre que es el cortisol. Es una sustancia que se genera cuando estamos manteniendo de forma sostenida una situación de estrés. ¿Tan malo es el cortisol? ¿Qué efectos tiene sobre el organismo? No, el cortisol no es malo en sí. Es una hormona que se secreta en situaciones de estrés y que es una parte muy importante de cómo nuestro organismo responde a estas situaciones estresantes. Y es muy necesaria para hacerles frente. Lo que pasa es que si el estrés es muy intenso y muy prolongado, los niveles de cortisol se mantienen muy elevados durante mucho tiempo y entonces pueden producir efectos, digamos, que son adversos para el organismo, pero en sí es una hormona muy, muy necesaria. ¿Y cómo sabemos si el estrés está siendo demasiado para nuestro organismo? ¿Hay algún síntoma visible, evidente? Pues en realidad se pueden apreciar muchos síntomas asociados al estrés porque muchas veces el estrés produce una somatización de estos efectos que pueden afectar a distintos órganos, desde el sistema digestivo hasta el sistema cardiovascular, etc. Y sí se pueden detectar muchas alteraciones en distintos órganos que acaban afectándose por ese estrés prolongado. ¿Podría usted recomendarnos buenas prácticas para controlar el estrés malo? Bueno, me imagino que las que son más evidentes, es decir, evitar un exceso de trabajo, la planificación de las tareas también es una buena manera de contribuir contra el estrés, el ejercicio físico también se sabe que es una buena manera de controlar el estrés, después, pues, algunos ejercicios como la meditación, etc., también tienen un papel bastante importante en la regulación de ese estrés. Muy bien, muchísimas gracias Juan Lacher por atender las preguntas de Jav de Salud. Gracias. A ustedes. Adiós. Y si tienes interés en abundar en el tema del estrés y eres un reciente seguidor, sabes que en nuestra página, en hubdesalud.es, tienes a tu entera disposición programas anteriores, ediciones anteriores de nuestro espacio Estrés Express. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.